Vuelves, en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red Sé que tarda un tiempo, curarme de ti de una vez Tuve tantos momentos felices, que olvido lo triste que fue Darte de mi alma, lo que tú echaste a perder Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé, vuelven al lugar donde los vi crecer Y en Saturno, viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón, aún se oyen gritos de amor Y en la luna, gritan a solas tu voz y mi voz Pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer Peor Tienes la misma culpa que tengo, aunque te cueste admitir Que sientes como siento, la almohada no suele mentir Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé Todos los besos que me imaginé, vuelven al lugar donde los vi crecer Y en Saturno, viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón, aún se oyen gritos de amor Y en la luna, gritan a solas tu voz y mi voz Pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer Peor 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 Peor